Si pensaba en ti Para mi no era vida Si pensaba en ti Para mi era sufrir Tu bien sabías mi amor Que yo, que yo te quería Tu bien sabías mi vida Que yo era así Mas todo ha pasado Yo, yo no te quiero Ya está muy lejano Todo, todo, todo lo que fue Ya no te veo Ni siento Estás a mi lado Ya, ya no me miran Tus ojos Ojos malvados Pero jamás Tú a mi me engañaste Yo sé que tú nunca Me adoraste Tampoco quiero Yo, yo a ti Olvidarte Más sin embargo Quererte no puedo Quererte no puedo Tampoco quiero Tampoco quiero Tampoco quiero Tampoco quiero Tampoco quiero H灯 a mi Como 하나 de los Tampoco quiero Tampoco quiero Tampoco quiero Tampoco quiero Tampocoavía Tampoco computational Tampoco